Cuéntame La mitad del cuento de una tarde Que observo al escucharte Porque mis ojos son tu voz Acércate Que cuando estemos hoy el complejo Mis manos te dibujarán Tu aroma me dirá tu edad Junto a ti Unido sin saber por qué Seguramente se me nota El resplandor de una ilusión Porque a tu lado Puedo olvidar Que para mí siempre es de noche Pero esta noche es como un atardecer Si logras que a la vida me asome Tus ojos sean los que brillen Y la luna que la aborde En mi eterna oscuridad El cielo tiene nombre Tu nombre Que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Hace fe, es tarde y tienes que volver Que hay alguien que te espera Seguro Una vez más el tiempo se nos fue Volverás Dime si mañana volverás Como lo has hecho cada tarde Quiero contarme como muere el día Se marchó Se marchó Ella se alejó de mí Pero como en las cartas Dos puntos postata Se me olvidaba No me presenté Solo fui Testigo por casualidad Hasta que de pronto Él me preguntó Era bella No es verdad Más que la locura Dije yo Y él sonrió Nunca más Te hará reproches Por intentar amanecer No volverá a perderse Ni en la noche Porque su alma hoy brilla Con más fuerza Que un millón de soles Pero en su eterna oscuridad A él se le oyen Como voces Que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Por intentar amanecer No volverá a perderse Ni en la noche Porque su alma hoy brilla Con más fuerza Que un millón de soles Pero en su eterna oscuridad A él se le oyen A voces Que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante No, no, no Toda vida dio por contemplarte Aunque fuera un solo instante No, no, no Toda vida dio por contemplarte No, no, no Toda vida dio por contemplarte Toda vida dio por contemplarte